Ahí tienes la... Aquí, aquí, aquí está, aquí, justo aquí Si te molesta esto lo quitamos No, no, está bien No, 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 lo más a mí luego hace las cuentas No me dejo ahora la mirada Lo más a mí, lo más a mí tiene que luego irte echando una lista Lo más a mí, lo más a mí, lo más a mí, lo más a mí, lo más a mí luego paga, cobra a todo el mundo Lo más a mí luego irá cobrando a todos Es la parte proporcional Los músicos pagan la mitad Lo más a mí luego irá a todos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!